Hola que tal amigos, bienvenidos a su cápsula diaria de canalsonora.com Hoy hablaremos de la moda más fashion, iniciamos Como si fuera necesaria más pruebas de que no es necesario vestir grandes marcas para llamar la atención Les presentamos la idea de Cara Cocoswich, una joven canadiense que diseñó y confeccionó su vestido de graduación con tareas viejas Dispuso finalizar los estudios, la mayoría de los estudiantes no quiere ni ver de cerca sus carpetas, cuadernos y libros No es el caso de Cara, la muchacha de 17 años que pensó que una manera original de vestir Sería utilizando las tareas de matemáticas que tanto le costaron durante el año Fue así que suspendió la salida al shopping a comprar un costoso vestido para el baile de graduación Y diseñó un atuendo con las decenas de hojas usadas Cara trabajó en la confección casi todo el último semestre escolar Y llevó exactamente 75 hojas que se complementaron con un cinturón de colores de hojitas de posti Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como ca, preciosa como mariposa en un agua azul Hace 5 años poco se sabía de la existencia de Kim Kardashian Quien era tan solo una de las muchas amigas de Paris Hilton Pero todo cambió luego de que circulara en internet un video donde se le veía teniendo sexo con el cantante Ray De inmediato Kardashian captó la mirada del público, recibiendo incluso halagos de Britney Spears Poco después posó al desnudo en una revista para caballeros Y saltó a la televisión junto a su familia en el reality Kippy Hoop White's Kardashians El cual se lleva ya 6 temporadas al aire Actualmente la más famosa de las Kardashian Aceptó que tanto el escandaloso video como su matrimonio de 72 días con Chris Hooper Son parte de su vida y dijo tiene que vivir con las decisiones que ha tomado Y no puede quedarse en eso Riera publicó mediante su cuenta de Twitter dos fotografías de su nuevo tatuaje realizado en el tobillo El cual muestra a un halcón a color La cantante explicó en su cuenta en la que tiene más de 20 millones de seguidores Por qué eligió esta ave Un halcón, una luz que brilla en la oscuridad Nunca cierra los ojos mientras duerme Riana ya cuenta con su colección de tatuajes en todo el cuerpo como un rastro de estrella Desde la nuca a la espalda Una nota musical en el pie derecho Una calavera en el talón El signo de Pisces detrás de la oreja Varias inscripciones y oraciones en sus dedos En el cuello, en la cadera, en el costado Y una polémica pistola cerca del pecho Hemos llegado al final de esta información Pero no olvides suscribirse al canal de YouTube Y estar en contacto con nosotros ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!